Del 31 de agosto al 2 de septiembre, esta comunidad del distrito de San Siro del General llevará a cabo unos festejos. Inician el viernes a las 3 de la tarde con las bombetas y a las 7 de la noche habrá una charla para la familia, enfocada a la prevención de las drogas. Mientras tanto, el sábado a las 3 de la tarde, la coronilla de la Divina Misericordia y a las 6 y media de la tarde, el reinado infantil y una noche de talentos. El domingo, inician las actividades a las 9 de la mañana con una cabalgata con caballitos de palo por las calles del barrio, a las 1 de la tarde la Eucaristía, a las 4 un bingo y finalizan a las 7 con un karaoke. Durante los diferentes días habrá venta de comidas.